Muy bien, una vez que ya hemos encajado todo lo que es el tema de la estructura del Aurin, de la medalla del Aurin, ¿vale? Que ya hemos encajado lo que es la estructura del Aurin, ¿de acuerdo? Tenemos dos opciones, ¿vale? Dos opciones. Una, terminarlo y hacerle los ojitos a las serpientes y la textura de las escamas, ¿de acuerdo? Y ya lo tendríamos listo, ¿vale? O dos, hacerle un molde, ¿vale? Directamente. Yo aconsejaría hacer un molde o bien de cuatro partes, ¿vale? O bien de cuatro partes o bien de dos partes. Hacer un molde entero no lo recomiendo porque al sacar la pieza, el clon, ¿vale? Se te puede enganchar en las esquinas. Entonces se te deforma, ¿vale? Cuanto más piezas tenga el molde, más vida le das al molde. Más vida le vas a dar al molde. Si el molde lo haces de una pieza, no te va a durar mucho, aunque sea muy resistente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si es de una pieza, ¿vale? Primero que no te va a salir el clon, no te va a salir todo entero, ¿vale? Siempre te va a estar rascando por alguna esquina y no te va a salir bien la pieza, ¿vale? Y si lo haces en dos partes, ¿vale? También te va a pasar lo mismo. Va a ocurrir exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, lo suyo sería hacerlo de cuatro partes o de tres partes, ¿vale? Una pieza, otra pieza y otra pieza. ¿Por qué? Porque a la hora de desmoldear te será mucho más práctico, ¿vale? Sí que es verdad que te aparecen rebabillas, pero bueno, igual se pule después y ya está, ¿vale? En el caso de que lo terminásemos con la textura y todo, todo pulido, ¿vale? Que también puede ser. Entonces, el molde, en vez de ser de escayola, ¿vale? Lo tendríamos que hacer con silicona. Un molde de silicona. Pero, si le haces las texturas, lo que te va a ocurrir es que cuando clones... Sí que es cierto que te va a grabar todo, ¿vale? La silicona se va a meter por todos los recovecos, ¿vale? Por todos los sitios. Pero tú cuando saques el clon, en los sitios donde está la textura hecha, te van a salir burbujas. Porque es tan pequeñito, tan pequeñito, tan pequeñito, que el aire no respira. A no ser que tú tengas una máquina que lo que hace es quitar el aire, ¿vale? Que le quita el aire y entonces ya no te queda ninguna burbujita, ¿vale? Entonces, lo más práctico, lo más práctico en este caso es hacer un molde de escayola, ¿vale? Y yo lo haría en dos partes, ¿vale? En dos partes estaría bien. En mi caso, ¿vale? Porque si se deforma algo ya sé cómo arreglarlo, ¿de acuerdo? Y ahora falta pulir un poquito, ¿vale? Le faltaría pulir un poquito. ¿Cómo se pule esto? Bueno, yo creo que con la plastilina también va a funcionar de la misma manera, ¿vale? Yo le voy a poner ahora un plástico así, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar cómo lo hago. ¿Vale? ¿Ves? Yo lo que he estado haciendo ahora, ¿vale? Yo tengo este, ¿vale? Esta herramienta que tengo yo aquí, ¿vale? Y se trata de ir haciendo así. De ir haciendo así. ¿Vale? ¿Qué pasa? Claro, esta plastilina, ¿vale? Si cuando lo tocas con la mano, se calienta, ¿vale? Pero entonces se ablanda, ¿vale? Y entonces se ablanda, ¿vale? Cuando lo coges con la mano, se ablanda, ¿vale? Yo cojo la plastilina esta. Yo cojo la plasticera esta, ¿vale? El Monster Clay, ¿vale? Lo tengo un rato así, ¿vale? Se calienta y se ablanda, se hace más blando. Cuanto más los toque con las manos, más se ablanda, ¿vale? Entonces, claro, llega un momento que si yo no lo toco esto con las manos, esto se enfría y se queda más duro, ¿vale? Eso lo que proporciona es que puedas esculpir mejor, ¿vale? Y que los detalles te salgan mucho mejor, ¿vale? Pero si tú lo haces con plastilina, te va a pasar lo siguiente. Esto, lo del plástico, lo puedes hacer, pero yo creo que te quedará todo más blando, ¿vale? Y posiblemente, posiblemente, pues a lo mejor tal vez lo del plástico lo que te haga es chafar en vez de pulir, ¿vale? Esto como está un poquito duro, ¿vale? Yo lo voy pasando así. Yo lo llevo pasando así. Yo ya sé que me van a quedar las arrugas del plástico, pero las arrugas del plástico no es una cosa que me importe porque yo cuando le haga al clon y me salga la copia, también me saldrá alguna arruga, pero yo después con un pincelito le voy a ir dando, ¿vale? Y se quedará pulido, ¿de acuerdo? Y además le tendré que hacer la textura, ¿vale? Entonces, una vez que ya he hecho esto, ¿vale? Y yo antes de grabar, pues ya lo he preparado un poquito, ¿vale? Yo ahora lo quito, ¿vale? Y creáis o no, pero todo queda más pulido, ¿vale? Todo queda más pulido. Cuanto más llegue el plástico en los recovecos, ¿vale? Más pulido te quedará, ¿de acuerdo? Esto se hace mucho, ¿vale? Yo he utilizado este porque es el plástico que tengo a mano, ¿vale? Es un plástico de estos de Albal, ¿vale? Lo suyo sería tener un rollo, ¿vale? Y esto va muy bien para hacer los rostros, para hacer cuando haces los bustos, para que la cabeza, para que la cara te quede bastante pulida, se le pone el plastiquito y le vas dando. Y entonces te queda un efecto bastante, bastante esto, ¿vale? Bastante liso, ¿de acuerdo? Pues nada más, chicos. Yo aquí, lo que es el tema del tutorial, aquí yo lo dejo, ¿vale? En el tema de molde no tiene ninguna historia. Es hacer así, hacer una parte y después hacer la otra, ¿vale? Entonces, ya está. Lo dejamos aquí, ¿vale? El tutorial ya se ha terminado, ¿vale? Intentaré subir otro tutorial de otro tipo de cosas y tal, ¿vale? Si te estás iniciando a la escultura, es muy interesante que pruebes de hacer algo como esto, ¿vale? Algo pequeño, ¿vale? Tipo medalla, una cosa así. Porque entonces vas a ver cosillas, ¿vale? En que intervienen, bueno, intervienen varias cosillas que también van a intervenir en una escultura, en una figura. Como puede ser, primero, composición, ¿vale? Estructura base, que sería lo que es el boceto. Después sería lo que es las dimensiones, ¿vale? Que sería el 3D. Y después vendría el volumen. El volumen sería que la serpiente, ¿vale? Nosotros vemos aquí que esto hace una cosa así y esto hace una cosa así. Pero realmente, en lo real, ¿vale? En el volumen, ¿vale? Esta parte, ¿cómo os lo explico? Esta parte sube para arriba, ¿vale? Y esta parte se mete para abajo. No sé si me explico, ¿vale? Que es lo que he tenido que hacer así, ¿vale? Para que quede lo más real posible. Incluso tiene movimiento. Pues nada más, chicos. Espero que os haya gustado todo esto. Espero que os haya gustado el tutorial, ¿vale? Sé que eso ha sido algo especial. Lo que voy a hacer con el móvil. Si lo tengo que hacer editando partes por partes, no acabaría nunca. Entonces, si sabes qué, he querido coger y he dicho, ¿sabes qué? Voy a hacer un tutorial así, ¿vale? Voy subiendo tal cual voy avanzando. Voy subiendo las partes, ¿vale? Y así todo quedará todo. Pues una lista de reproducción. Y quien quiera hacer un Aurin, pues ya lo tendrá puesto ahí, ¿vale? Pues nada más, chicos. Hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Ser buenos. Chao.